¿Qué dilema tan grande se presenta en mi vida? Ella tiene otro hombre y yo otra vez Ella dice que me ha dado con pasión de esperidad Especialmente con todas las fuerzas de mi ser Cuántas veces soñan con mi tu hermano suavemente guía Cuántas veces lloran todos el día de tu envención Cuántas veces lloran todos el día de tu envención Cuántas veces lloran todos el día de tu envención Y tú no sabes que ves ni cómo me besas Cómo me besas Cuántas veces lloran todos el día de tu envención Cómo me besas Cuántas veces lloran todos el día de tu envención Cuántas veces lloran todos el día de tu envención Y tú no sabes que ves ni cómo me besas Que les amas